Muy buenas a todos chavales, antes de empezar el vídeo de hoy quería daros las gracias a todos los que os estáis haciendo miembros del canal la verdad que con eso me apoyáis bastante en lo que hago, recordad que el precio es de 4,99 euros al mes y la verdad que cada día somos más y bueno chavales eso la verdad que me llena bastante me llena que haya gente que realmente quiera apoyar mi trabajo en la descripción de este vídeo dejaré el link de miembros del canal para todo el que se quiera unir y también quería comentar el tema del merchandising, hay gente que me está preguntando que dónde puede comprar playeras con el logo de mi canal ya sean tazas, fundas de móviles, cojines, etc. en la descripción de este vídeo voy a dejar el link de la tienda y bueno todo el que quiera pasarse por ella pues será bienvenido y en el vídeo de hoy chavales me ha llegado información de este sitio me han dicho que por aquí hay una mina abandonada y ese va a ser el objetivo del vídeo de hoy vamos a ver si encontramos dicha mina porque la verdad que es curioso que haya una mina por aquí o sea en este sitio realmente hay de todo un sitio tan pequeño y que tenga también una mina abajo en la playa una cueva una cárcel de mujeres abandonadas aquí hay de todo macho según las indicaciones que me han dado bueno esto que veis por aquí es un campo de fútbol que por cierto me han dicho que la mina estaba por un camino el que pasa por el campo de fútbol yo creo que este es el único que hay porque ahí está la cárcel de mujeres creo que este es el único camino que hay una mina por aquí tío como no esté por tendría que a lo mejor está ahí arriba a ver si la encontramos qué guapas están las amapolas qué guapas están las amapolas para esto tal vez esto que es tío no esto está aquí no es eso está tapado y por aquí tampoco tiene pinta de no vea la de cactus que hay aquí tío os imagináis chavales que me caigo aquí no vea macho qué dolor pobrecillo el que se caiga aquí es que me estoy imaginando un vídeo saltando desde arriba aquí lo haría por un millón de likes salto desde arriba y caería justamente aquí llegaremos aquí está chavales creo que es esto qué guapada de sitio qué guapada chavales fijaos que esto lo pusieron una verja pero aquí con alguna herramienta pues la abrieron qué merida qué guapada qué guapada y sitio. Aquí lo guapo sería sería venir de noche pero claro acompañado porque entrar en una mina la verdad que bastante peligroso porque no sabemos ni el tiempo que tiene ni si se puede desprender algo. ¿Qué habrá ahí dentro tío? Este lugar sin duda es de los más misteriosos que he visto nunca la verdad porque hay de todo aquí macho. ¿Por qué construiría esta mina en este sitio? ¿Y a dónde llevará esto? Lo que no sé si este camino lleva a la playa. Creo, parece que lleva a la playa pero por aquí la verdad que nunca nunca había bajado. Sí, este camino baja directamente a la playa. Pues la verdad chavales que desde aquí, desde aquí se puede ver prácticamente la playa entera. ¿Estáis viendo chavales la punta esa del acantilado? Ahí es donde tengo pensado sumergir el foco. Lo que pasa que todavía no me ha llegado. Como sabréis ahora el tema de los envíos por Aliexpress, la verdad que está chungo por el tema del virus. Y bueno, de momento no podemos hacer la prueba esa de sumergir la cámara con la linterna de noche. Pero bueno, yo espero que me llegue entre hoy y la semana que viene. Yo prometo que en cuanto me llegue vendré de noche y haré el vídeo. Y bueno, hoy parece que el canto no se escucha. Hoy parece que está todo demasiado tranquilo. Supongo que tendréis curiosidad de que entre a la mina. Pero claro, es que tendría que venir con alguien. A ver si quedo con esta gente. Porque es que tengo pensado hacer varios vídeos. Tengo pensado entrar en la cárcel de mujeres de noche. Tengo pensado entrar en la mina. Y tengo pensado hacer las pruebas sumergiendo la cámara de noche. En las piedras de allí, porque allí la verdad que se ve un sitio que se alcanza a bastante profundidad. Porque no me voy a meter a bucear, sino que voy a intentar hacerle un apaño a la cámara. Y con una caña de estas de bambú, pues la sumergiré junto con el foco. Y a ver si así atrae algún tipo de criatura que pueda habitar en esta playa. Si estáis. Y atrás. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Todavía me pregunto, chavales, qué serían los lamentos que se escucharon dentro de la cárcel de mujeres, porque hay gente que me está diciendo que posiblemente sea un perro aullando, pero ahí, chavales, no hay ningún perro. Ahí os aseguro que no hay nada, no hay ningún tipo de animal y mucho menos personas, porque ahí la verdad que no suele entrar nadie. Y bueno, chavales, espero que este vídeo tenga bastante apoyo. No sé qué hacer ahora, si bajar a la playa y ver si al final se sigue escuchando el canto. Esto es lo que voy a hacer y bueno, si se empieza a escuchar, encenderé de nuevo la cámara y os grabaré el canto. Pues nada, chavales, espero que este vídeo tenga bastante apoyo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!